Venezuela, lo necesitamos, estamos heridos. Muérdanme los mismos a quienes anhelo yo levantar más. Y no miento, amaré la mordida porque me viene de la furia de mi propia tierra. Nos están disparando, es el pueblo de Venezuela, es el pueblo de Venezuela. Por eso el apóstol José Martí también decía que cuando en el mundo no hay libertad, todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres deben salir a caballo. ¿Dónde están? De todos los cubanos, yo no sé qué misterio de ternura tiene esta dulcísima palabra. Ni qué saber tan puro sobre el de la palabra misma del hombre, que ya es tan bella. Que si se le pronuncia como se debe, parece que es el aire como un imbo de oro. Y es trono o cumbre de monte la naturaleza. Se dice cubano, y una dulzura como de suave hermandad se esparce sobre nuestras entrañas, y se abre una sola caja de ahorros, y nos apretamos para hacer un puesto más en la mesa, y echa las alas del corazón enamorado para amparar al que nació en la misma tierra que nosotros. Aunque el pecado lo trastorne, o la ignorancia lo extravíe, o la ira lo enfurezca, o lo ensangriente el crimen, como unos brazos divinos que no vemos, os aprietan a todos sobre un pecho que todavía corre la sangre, y todavía se halla sollozando el corazón. Muerte, muerte generosa, muerte amiga, búscalo si quieres, junto al lecho de los enfermos, en el corazón de los honrados, en la grave memoria de los hombres, en las pálidas almas vírgenes. Pero si tanto has de arrancarnos para llevártelo, a tu hondo seno, ay, nunca vengas que las vírgenes y los honrados hacen falta. En un pueblo virtuoso jamás erigirá un tirano. ¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela! Muerte generosa, muerte amiga, ay, nunca vengas. ¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela! ¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela! Cuando en el mundo no hay libertad, todos los hombres deben salir a caballo. Continuemos. Cuando en el mundo no hay libertad, todos los hombres deben salir a caballo. Gracias.